Historia de la filosofía. Volumen 1, sección 132. Parte 3. Filosofía escolástica. Capítulo 20. Juan Dons Escoto. 302. Doctor Sutilis. 303. Vida y escritos. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Capítulo 20. Juan Dons Escoto. 302. Doctor Sutilis. Después de Santo Tomás, el otro cambio de dirección de la escolástica se debe a Dons Escoto. Se trata de un cambio decisivo que debía conducir rápidamente a la escolástica al fin de su ciclo y al desgaste de su función histórica. También este cambio de rumbo fue determinado por el aristotelismo. Pero el aristotelismo es aquí el espíritu de un sistema, no un sistema. Para Santo Tomás, el aristotelismo es una doctrina que es menester corregir y reformar. Para Dons Escoto es el filosofar que es menester reconocer y hacer valer en todo su rigor para circunscribir en sus justos límites el dominio de la ciencia humana. Para Santo Tomás se trata de hacer servir el aristotelismo para la explicación de la fe católica. Para Dons Escoto se trata de hacerlo valer como principio que restringe la fe a su dominio. El ideal de una ciencia absolutamente necesaria, esto es, enteramente fundada en la demostración y el procedimiento crítico, analítico y dubitativo, constituyen la expresión de la fidelidad de Dons al espíritu del aristotelismo. El apelativo que Dons tuvo por parte de sus contemporáneos, Dr. Subtilis, expresa sólo su carácter exterior de su filosofar, la tendencia a distinguir y subdistinguir la insatisfacción analítica que busca la claridad en la enumeración completa de las alternativas posibles. Pero el centro de su personalidad filosófica es la aspiración hacia una ciencia racional necesaria y autónoma y la cautela crítica que se deriva de esta aspiración. La relación entre Dons y Santo Tomás ha sido comparada a la relación entre Kant y Leibniz. Santo Tomás y Leibniz serían dogmáticos, Dons, Escoto y Kant serían críticos. La aproximación, desenfocada como todas las comparaciones que se hacen entre personalidades distantes en el tiempo, puede ser verdadera en cuanto que Dons intenta, como Kant, fundar el valor del conocimiento científico en el reconocimiento de sus límites y el valor de la fe en su diversidad de naturaleza respecto a la ciencia. Por esto, Dons no se ha preocupado de hacer una obra sistemática y no ha compuesto ninguna suma. Se ha preocupado solamente de hacer valer su alto ideal de la ciencia como criterio para la discusión de los problemas filosóficos y teológicos de su tiempo, para determinar la parte que en los mismos corresponde exactamente a la ciencia y la parte que corresponde a la fe, para circunscribir a la fe en un dominio diferente que es el práctico y para asignar tal dominio a la teología, colocada en el rango de una ciencia sui generis, diferente de las demás y sin ninguna primacía sobre las otras. El llamado primado de la voluntad significa, en la obra de Dons, solamente esto, todo lo que no es susceptible de un riguroso procedimiento demostrativo, pertenece al dominio de un factor contingente, arbitrario y libre, esto es, al dominio de la voluntad humana o divina. El primado de la voluntad no es, en él, como en Enrique de Gante, un principio psicológico, sino metodológico y metafísico. Su agustinismo, aunque del agustinismo se alejan los puntos fundamentales, entre ellos el de la iluminación divina, es puramente ocasional, como revela su carácter limitado y parcial. De aquí el aspecto desconcertante de que su figura se ha revestido muy frecuentemente entre sus contemporáneos y posteriores. En realidad, él ha hecho valer, por vez primera, el ideal científico de Aristóteles como principio negativo y limitativo con relación a la investigación escolástica que tiende a volver a llevar la fe a la razón. 303. Vida y escritos. Juan Dons Escoto nació en 1266, o, según otros, en 1274, en Maxton, hoy Little Dan, Escocia. Entró pronto en la Orden Franciscana, donde recibió su primera educación, y estudió en Oxford, donde, según la tradición, que parece probable, fue discípulo de Guillermo de Guare. En 1312 se fue a París, donde, como bachiller, tuvo, como era costumbre, su curso de comentario de las sentencias. En junio de 1303 fue obligado a salir de París, porque, con otros trailers, se había alineado a favor del Papa en la lucha que había estallado entre Bonifacio y Felipe el Hermoso. Al año siguiente pudo volver a París, y el ministro general de la Orden, Gonzalo de Balboa, escribía, con fecha 18 de noviembre de 1304, una carta al guardián de los estudios en París, para que presentase a Escoto al canciller de la universidad para su nombramiento de maestro. Este nombramiento le fue otorgado. En el año 305-306, Escoto volvió a Inglaterra, y pertenece a este periodo la redacción de su obra principal, el comentario de las sentencias, que se conoce bajo el nombre de Opus Occiniense. En 1308 fue llamado a Colonia, donde murió el 8 de noviembre, y fue sepultado en la iglesia de los Minoritas. Contaba al morir Escoto 40 años, un breve espacio de vida, ocupada por una actividad intensa, aún a juzgar solamente por las obras que pueden con seguridad ser atribuidas a su pluma. Estas obras son el Tratado de Primo Principio, las Cuestiones en Metafísica y el Opus Occiniense, la Reportata Parisiense y un Coup Libère. Las tres primeras pertenecen a su estancia en Oxford. Las otras dos son el resultado de su enseñanza en París. Los Reportata Parisiense, que son el texto del comentario parisino de Dons a las sentencias, nos han sido conservados en dos redacciones, una más breve y otra más larga. La edición que de ellos hizo el editor de 600, Lucas Wadding, es una mezcla de las dos ediciones que no se ha encontrado en los manuscritos. Un grupo de obras atribuidas a Escoto ha sido definitivamente probado como apócrico. El comentario a la física cita un escrito de Tomás Bar Guardain, compuesto entre 1338 y 1346, por lo cual no puede pertenecer a Escoto. Autoescrito del mismo autor, compuesto en 1328, es citado en el comentario de los libros meteorológicos y demuestra igualmente su falsedad. No son tampoco auténticas la exposición de los 12 libros de la metafísica, las conclusiones de metafísica, que pertenecen a Gonzalo de Balboa, y la gramática especulativa, que es de Tomás de Erbord. Mientras van descubriéndose otros escritos constituidos por cursos que Dons tuvo en las universidades de París, Cambridge y Oxford, escritos que todavía no han sido publicados, es incierta la posición de dos obras ya conocidas, de De Perfectione Statum y De Rerum Principio. En cambio, Theoremata, sobre la que había cierta duda, provocada principalmente por la extensión que en la misma adquiere el escepticismo teológico de Escoto, actualmente se reconoce como auténtica. Sus supuestos nociológicos resultan irreconciliables con los de Ockham, a cuya escuela se solía atribuir. De todos modos, la acentuación del agnosticismo teológico en este escrito es sólo el aspecto negativo de un ideal positivo de perfección científica de la aspiración de Escoto hacia una ciencia rigurosa y necesaria, como había sido concebida y realizada por Aristóteles.